Drástica decisión. Miguel Ángel Superman López fue suspendido por la UCI. El interrector del ciclismo investiga el color colombiano por una posible infracción de las normas anti-opaje. Se perdería el mundial de ruta en Reino Unido. El ciclista más ganador en la presente temporada en el pedalismo mundial con 21 triunfos, el colombiano Miguel Ángel Superman López se vio obligado a frenar su gran andar sobre la bicicleta luego de ser suspendido de manera provisional por la Unión Ciclística Internacional. Al corredor boyacense, quien en este momento disputaba la Vuelta a Panamá, en el que él era líder, le fue notificada esta medida por el máximo ente del ciclismo mundial a través de un comunicado. Sobre la base de la investigación realizada por la Agencia Internacional de Pruebas, ITA, incluye pruebas obtenidas de las autoridades policiales españolas, Guardia Civil y la organización española anti-opaje CELAT. Durante la investigación del Dr. Marcos Maynard, la UCI ha notificado hoy a Miguel Ángel López sobre una posible infracción de las normas anti-opaje, dice la carta. Tras la revisión de la información y el material proporcionado por la ITA, el 26 de junio y el 7 de julio de 2023, el corredor colombiano ha sido notificado de una posible infracción de las normas anti-opaje por uso y posición de una sustancia prohibida en las semanas previas al giro de Italia 2022. La UCI ha decidido suspender provisionalmente al corredor a la espera de la decisión final.